Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos para compartir este mediodía con la información sindical desde esta querida pantalla de Canal 10. Como hace ya 20 años que estamos en el aire, en forma ininterrumpida, brindando esta información tan útil y necesaria para todos los trabajadores y trabajadoras. En las redes sociales también estamos. Allí en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y de Sindical Oficial, en el portal de losdmfvidasindical.com para tener esa información que usted necesita en el momento que la misma se está realizando. El primer informe que tenemos en el día de hoy es del agente del Sindicato de Obras Córdoba, que realizó su acostumbrada Asamblea de Memoria y Balance. Dialogamos con el secretario general de la entidad, el señor Atilio Brión. Atilio, cierre de año y por supuesto la acostumbrada Asamblea de Memoria y Balance. Sí, bueno, nosotros por esta época siempre queremos hacerla más el principio de año, pero la verdad que pasan los días, pasan el tiempo y ya te va premiando. Ya ahora en el cierre del año tenemos que hacerla sí o sí, así que esto yo creo que es producto de todo el trabajo de uno. Queda haciendo lo que sigue este Memoria y Balance del 2022, que nos ha ido bastante bien, porque bueno, en esa memoria son las que hemos empezado a contribuir este salón que usted ven a mi espalda, se empezó a contribuir en el 2022, que bueno, ahora ese sueño se hizo realidad en el 2023. Pero bueno, la verdad que, digamos, con un muy buen equipo de trabajo de nuestro gremio, todos los compañeros que me acompañan, pero en especial tiene muy mucho logro el tesorero, Gavino Porcel, muy mucho logro por la buena administración y por todo lo que él maneja de dinero de todos los compañeros, que está bien administrado y en manos de él, la verdad que es un lujo tenerlo, cómo maneja toda la finanza de este gremio. ¿Conforme entonces con el resultado de él mismo? Sí, 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 sí. Amén, ya hemos empezado a hacer esto, terminamos de pagar de la casa, porque también la casa la habíamos comprado con dinero genuino, pero bueno, eso no quiere decir que no lo hayamos, digamos, deudar, en el sentido de que juntamos todo el dinero, pagamos, y bueno, ahí nomás empezamos a hacer lo de la obra, así mismo dio superávit. O sea, no es que las arcas se secaron del todo, pero sí, digamos, fue una buena administración, y vuelvo a insistir, y destacó al tesorero de nuestro gremio. ¿Han crecido patrimonialmente? Sí, sí, hemos crecido bastante, porque esto lo compramos en dólares, y hoy ya saben el valor que tiene, o sea que patrimonialmente esto está en nombre todo del gremio, o sea que la verdad es que hemos crecido casi muy mucho en cuanto a dinero y en obra para nuestro gremio. ¿Qué esperamos para este año que se va el dinero? Bueno, esperemos que nos traiga mucho trabajo, que bueno, este gobierno que se está haciendo cargo, que bueno, que podamos sufrir lo menos posible, digamos, todo el ajuste, porque sabemos y pensamos que va a haber ajuste. Bueno, los gremios lo van a tener siempre presentes, defendiendo los derechos de nuestros trabajadores, y especialmente los convenios colectivos que tanto lo hemos luchado, hay compañeros que han dejado la vida por los convenios colectivos, y que ya no están con nosotros. Bueno, en memoria para ellos y por ellos, es lo que tenemos que seguir la lucha, y por y para nuestros compañeros, defendiendo el convenio colectivo que es tan importante para esta actividad. Estuvimos con el señor Andrés Colasto, él es secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores del Jockey Club Córdoba, tuvieron elecciones y por un nuevo periodo va a seguir conduciendo la entidad. Diagógamos con él y estaba presente también el secretario adjunto de la entidad, Walter Romero. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Sí, hemos tenido las elecciones el 1 de diciembre, donde hemos sido reelectos de vuelta por cuatro años más, desde el 2011 que venimos con esta gestión que asumimos, con el compromiso de defender cada derecho y cada trabajador que representamos en el Jockey Club Córdoba. Todos los sectores vinieron a votar, fue más o menos un 85%, estamos muy contentos. Sí, algunos compañeros te preguntan o no lo saben, te dicen, che, vamos a votar y si son listas únicas. Y bueno, uno les explica que por ley, por el ministerio tenés que hacerlo, por una obligación que te obligue el ministerio y bueno, nuestro estatuto. Desde el 2011, repito, que estamos al frente del sindicato y hasta la fecha no hemos tenido contra. Yo creo que eso habla bien de nosotros porque venimos haciendo bien las cosas, venimos representando a nuestros compañeros y compañeras en momentos difíciles como la pandemia. Le pusimos el hombro, estuvimos al lado de ellos, sostuvimos la fuente de trabajo, obligamos, no obligamos, llegamos a un acuerdo con la patronal, por ahí tuvimos que salir a la calle para que ellos paguen y reconozcan lo que correspondía a cada trabajador. Entonces yo creo que eso nos benefició como conducción, como sindicato, como representante de los trabajadores en el buen sentido, nos benefició de que la gente se apoya más en nosotros. ¿Cuáles son los proyectos para este nuevo periodo, Andrés? Y redoblar esfuerzos, tratar de hacer mejor las cosas, seguir aprendiendo porque vamos a aprender hasta el día que nos vayamos de acá. Eso lo supo decir un compañero secretario general. Vamos a seguir, vamos a seguir firmes, vamos a seguir defendiendo cada puesto de trabajo, cada trabajador, vamos a tratar de mejorar día a día, en lo social, en lo gremial, en los derechos de cada uno de nuestros compañeros. Como dijo el compañero Colasso, acá es un honor, un gusto participar de esto que es tan lindo y bueno, siempre luchando por los trabajadores, ¿no? Como todos los años lo hacemos. Por supuesto, ¿cuál sería el anhelo del secretario adjunto de esta entidad para este nuevo periodo? Y redoblar la apuesta, como dijo el compañero, seguir luchando, hay unos proyectos muy lindos, que el tema es la cabaña, y bueno, seguir en la lucha con el compañero acá, secretario general. Bueno, que te hagan suerte un placer de este nuevo periodo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos, Norbert. Gracias. Así llegamos al final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa, y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!